Estamos junto a Agustina Barbosa, directora de Cultura del Gobierno de Junín, para hablar sobre el hecho de que nuestra ciudad fue escogida como una de las sedes para la realización del Mundial de Tango. ¿Cómo se está preparando precisamente tu área y la ciudad en sí para esto, Agustina? Bueno, es una preparación que viene hace muchos meses, muy expectantes. Vuelve, digamos, el Mundial de Tango, volvemos a ser sede después del 2019. Muy agradecida con Francina, que nos está ayudando a la organización. Y bueno, esto es el 28, 29 y 30 de julio, es decir, vacaciones de invierno, finalizando las vacaciones de invierno. En sí, la competencia va a ser el sábado 29 en el Club Social, y es con inscripción a través de un formulario que ya encuentran en la web. Luego va a estar la milonga ese sábado 29, que eso va a ser con entrada de 1.500 pesos, que la van a retirar en Master Audio a partir de la semana próxima. Y lo que son los espectáculos de música, tanto el viernes 28 como el domingo 30, en el Teatro de la Ranchería y en el Maca también, van a ser con retiro de entradas, pero gratuitas. Es decir, la gente tiene que venir acá a la Dirección de Cultura a retirar su entrada, pero no tiene un valor, no tiene un costo. Va a haber clases de baile, viene Ariel Ardit, un gran exponente del tango, viene Walter Ríos con su orquesta, la Empoderada, la Juan D'Arienzo, la San Susi, hay artistas locales, Oreste Lapadura, Cadina Mosquera, viene Jorge Retamosa, tenemos a Silvia Gusso, tenemos a un montón de espectáculos, estamos súper felices, Junta Brava también en danza, y bueno, que la gente lo pueda aprovechar, pueda conocer a estos artistas, disfrutar de los espectáculos, y por supuesto, ir a la competencia y participar de la milonga también. Gracias.